amigos tengan buena tarde buenos días buena tarde otro vídeo más de cómo lo pinto mira estas resinas epoxi acril es el color y acrílica epóxica 100% es el transparente en estos pisos que son tan tan irregulares lógicamente ellos no van a no van a no van a resistir fricción ellos si tú le colocas un peso o algo metálico lógicamente y los dañas como se daña una semana una cerámica es decir la pintura es muy fina pero resiste resiste aquí entramos por ejemplo un armario arrastrado y lógicamente pues por mucho que usted por mucho que usted pero la solución se la estamos dando es volver a lijar se elijan muy bien luego con un cepillo de alambre y lógicamente aquí tenemos la resina que es cuatro de resina una de catalizador y una disorbente y tenemos la resina epoxi acril gris entonces lo que hacemos es tapar regar un poquito de esa misma resina allí como que quien dice vamos a reparar el pedacito cierto vamos a reparar el pedacito gracias a dios pues teníamos de este color y ya lo esparcimos como los esparcimos anteriormente con ese es esta herramienta lo venden en home center es un limpia vidrios pues acá también se ha dañado entonces venimos a repararla antes de que pues siga siga el daño entonces le aplica esta resina se deja secar se deja secar muy bien me voy a coger mangos y ahora vengo a aplicarle y ahora vengo a aplicarle el transparente vamos que como siempre lo he dicho este es un sánduche que aquí adelante pues lógicamente tiene mucho más trabajo porque aquí adelante es por donde llegan entran las motos es bueno ya lo tenemos así chorreado un chorreadito ahí y con este aditamento con esta herramienta que es muy útil es muy fácil le damos le damos la forma le damos una formita como para que nos quede tapado y nos haga como una beta no que como la brocha no digamos de cierta manera lo que estamos haciendo es un reparando donde se rompió el piso donde el piso estaba roto y le generamos otra vez esta beta gris es lo que hacemos es volverle a hacer una beta una beta una beta aquí por ejemplo tenía un huequito cogemos del exceso de acá y lo untamos mira que la idea es taparle esos pelones digamos garantía a mi hermana garantía pero que no es culpa mía eso no resiste no resiste digamos tanta fricción digamos estamos aquí de cierta manera la idea es que nos dure mucho pues ya lleva un mes dos meses aplicado ha tenido muy buen traje pero en estas partes yo le dije a ella que yo le colaboraba para que digamos no no se nos dañe no se nos dañe entonces ahora le aplicamos el transparente tenemos hacemos una beta hacemos y hacemos una beta aquí y será esparcimos todas ver así para taparle con la misma resina esos feos que sí que sí sí madre claro no yo no aplicado transparente mami no me pise donde esté untado el gris no me pise pero sí entonces aquí después de dejarla secar se aplica la resina un abrazo para todos y lo bendiga vamos aquí reparando el piscito que se nos deterioró un abrazo para todos y lo bendiga